¿Qué es el tema de las escuelas infantiles? ¿Qué es el tema de las escuelas infantiles? La voluntad del Gobierno de la ciudad, y así va a ser, es que el servicio de escuelas infantiles continúe y que mañana estas escuelas infantiles abran sus puertas con total normalidad, como lo vienen haciendo hasta ahora desde las siete y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. No se ha cerrado nada, no se va a cerrar nada y no está en los planes del Gobierno cerrar nada. Saben ustedes que ha habido una serie de falsas informaciones que han estado extendiéndose a través de las redes sociales. Y estas incidencias, que son totalmente ajenas a la voluntad del Ayuntamiento, han surgido a consecuencia de la empresa Jándalo, que manifestó en dos ocasiones su intención de cesar el servicio. Esta afirmación de la empresa, nosotros lo consideramos que no es un ataque contra este Gobierno. Nosotros consideramos que se trata de un chantaje o de un ataque a la ciudadanía en su conjunto de la ciudad, ante la cual una institución tiene que tomar las medidas que legalmente están establecidas. Hemos estado trabajando durante todos estos días de forma muy intensa para, como digo, para que las familias tengan la garantía de que mañana el servicio de las escuelas infantiles continúe con total normalidad en la ciudad de Linares. Trasladar, como digo, un mensaje de tranquilidad a todas las madres y a los padres de los niños que acuden normalmente a las guarderías municipales de Arrayanes, La Paz y la Estación de Almería. El servicio se va a seguir prestando en los horarios tradicionales, así como el servicio de comedor también, que me consta que es una preocupación también de los padres, en las mismas condiciones y atendiendo las contingencias de alergias, etcétera, con total normalidad. Finalmente, reiterar que mañana el servicio de guardería se prestará y que este ha sido y es el compromiso del equipo de Gobierno de Linares. También, aunque es verdad que ahora mi compañera Noelia va a daros algunos detalles, esta rescisión del servicio que se acordó en la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado jueves, pues la empresa que se va a hacer cargo, pues creo que va a abundar, Noelia, pero creo que las trabajadoras pueden sentirse tranquilas en este sentido porque tenemos constancia de que su situación laboral no solo no va a empeorar, sino que en algunos términos podemos decir que va a mejorar. Por lo tanto, yo como concejal de Educación, mi cometido es garantizar que se siga prestando ese servicio y ese servicio le tengo que decir a las familias y a los usuarios de esos servicios municipales que el servicio está garantizado y que va a seguir prestándose, pues con las mismas garantías y además con el mismo buen hacer de las trabajadoras que han venido desarrollando hasta la fecha. Gracias.